Ni los pueblos mágicos de México se escapan de la violencia. México tiene 177 pueblos mágicos, de los cuales no se habla de su belleza, sino de la inseguridad que los invade. Tal es el caso de Ocozocoautla de Espinosa, en Chiapas, donde fueron secuestrados 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes, presionados por el crimen organizado, solicitan a través de redes sociales la renuncia de altos mandos de la corporación. Si esto sigue así, la lista de los pueblos mágicos podría reducir. Soy Cintia López, yo Influyo.